Era el cadejo. Sí, a mi papá lo perseguía mucho el cadejo. Ah, sí, ¿de veras? De veras, sí. ¿Cuál cadejo? El blanco. El blanco. Porque dicen que hay dos, el blanco y el negro. Entonces a mi papá siempre lo persiguió el blanco. O sea que como mi papá tomaba demasiado. Y entonces ese cadejo cuidaba a su papá. Ah, que sí era bueno. El blanco sí era bueno. Pero también. ¿Se te quedó niño? Era enojado el cadejo blanco. Porque mi mamá dice que ella varias veces enfrentó con él. Cuando salían, como vivíamos en el campo, y salían a la ciudad. Y en el regreso, como ya iban de noche, pues dice mi mamá que mi papá ya iba bien tomado cuando regresaban. Entonces dice mi mamá que detrás de ellos oía ella que decía el casqueo, o sea, los pasos. Y mi mamá dice que cuando volvía a ver así, así de repente se le cruzaba como un conejo blanco. Bueno, y si no dice, no veía nada. Pero el ruido ahí iba detrás de ellos. Can, 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 can. O sea que ese animal no permitía que les pasara nada en el camino. Ahí ni un enemigo, ni otro animal. O sea que ese animal cuidaba tanto a mi papá. Pero si mi mamá iba contenta. Porque dije mi mamá, y dice mi mamá que eso fue tan real. Dice mi mamá que si, si ella se enojaba, si iba maltratando a mi papá, o si iba renegando, como se dice, el cadejo se enojaba. Y brincaba adelante y se convertía en negro. Los ojos se le ponían grandes, rojos. Y si era posible, no los dejaba pasar de ahí. Y como mi mamá ya le sabía las cuestiones al cadejo, pues mi mamá decía de que a veces ella ahí lo dejaba. Porque definitivamente los iba cuidando. Pero es que hasta protegía al marido contra su, la esposa. Sí, porque si mi mamá maltrataba a mi papá, lo regañaba, le decía alguna cosa. Él defendía a mi papá. Porque él no quería que mi mamá no le diera nada a mi papá. O sea que cuidaba tanto a mi papá. Dice mi mamá que cuando llegaban a la casa, mi papá iba tan borracho que se acostaba en una hamaca. Y el sombrero, como mi papá toda la vida usó sombrero y lo usó. Se quitaba el sombrero y como mi papá, mi papá sabía que él allí iba, el cadejo. Dice mi papá que le ponía el sombrero, lo tiraba al piso, boca arriba. Y ¡pum! Brincaba el cadejo y él se enrollaba y él se quedaba dormido. ¿Dentro del sombrero? Dentro del sombrero.